Tuyo, un poquito tuyo No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un vuelo Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompito a mi media por seguir tus pasos Cargarte la maleta mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Un poquito tuyo Un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito ¿Quieres que volvamos a... A ser novios? ¡Quieto, quieto, quieto! Pueden entrar los clientes o mi papá No, no pasa nada, no pasa nada Don Paco se va a poner súper contento porque yo soy su yerno favorito ¿A poco no? No, bueno, eres el único Ok, sí, cierto, sí, cierto Perdón, solamente para estar claros Número uno Estamos saliendo, coqueteando, flirteando ¿Voy a ser tu sugar daddy o somos novios? Somos novios Ahí está Dos, dos Esto se puede contar, se puede ocultar o lo podemos publicar en redes sociales Eh, contar Contar Tercera, tercera ¿Puedo agarrar un megáfono y correr por toda la calle gritando lo mucho que te amo? Sí, pero me voy corriendo a la cabaña No, 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 esa la borramos, la borramos Cuarta A ver, suéltalo ya, ¿cuál es? Elvis, Ramón, Rosales, tienen novia Te amo, mi amor Te amo, te amo Lo único que lograste con tu estúpido plan fue acabar con el hogar de nuestros hijos Y para salvarlos de ti voy a dar esta última batalla Mira, lo único que nos queda entre tú y yo es el divorcio. Oye, ¿qué te pasa, Javier? ¿Estás loco? Ni se te ocurra molestarlo otra vez. ¿Quién es este chavo? El que te va a partir el hocico si vuelves a tocarla. Qué lástima que no te conocí a ti antes que a Lalo. Es que tú eres tan lindo, tan honesto, tan diferente. Y Lalo es tan mentiroso. ¿No? Óyeme, óyeme, ¿quién te crees tú para hablar mal de mi hermano, eh? O sea, eres una trepadora, inventa embarazos. Ubícate en la cadena alimenticia. Viviana, en estos momentos no voy a discutir contigo. No, 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 pero yo sí te quiero poner en tu lugar. Y enfrente de este señor que se pasa de bueno, te voy a comentar que nos hace falta dinero en la caja desde que llegaste. O sea, ¿me estás llamando ladrona? Ay, ¿vas a decir que yo lo tomé? Fue Lalo. ¿Qué? O sea, ¿esto te dijo esta trepadora? No, fue Lalo. Él se robó el dinero de la caja. A ver, ¿y cómo sabes? ¿Cómo estás tan seguro? ¿Por qué me lo estás diciendo así? Porque él mismo fue el que lo regresó. Bueno, yo no te iba a decir nada, pero es injusto que estés culpando a Susana cuando ella no hizo nada. Bueno, pues a lo mejor en esta ocasión. Pero en otras veces, sí. Y todo esto es tu culpa por haberte enredado con mi hermano. A ver, yo no me enredé con tu hermano. Yo también me enamoré de tu hermano y estoy pagando las consecuencias. Pero tampoco voy a permitir que me atropelles cada vez que se te da la gana. ¿Sabes qué? Me aburriste. Ay, de verdad, o sea, no entiendo cómo la soportas. Es un poco inmadura. No, claro que no es eso. Lo que pasa es que tú estás enamorado de ella y la verdad, ella no te merece. Mi reina hermosa, pásale su nuevo hogar. Ay, Mateo, pero esto es peor de lo que me imaginé. Pero míralo bien, no está tan feo, está lindo. Además, si lo comparas con la celda en la que estabas, pues este lugar es un palacio. Mi amor, es la primera vez que estamos viviendo en un lugar donde nos corresponde vivir. ¿Qué va a decir toda la gente de este barrio rupestre cuando vean que yo vine a dar aquí? Mateo, por favor, se van a reír de mí. Leti, que no te importe lo que la gente diga de ti, mi amor. Además de esas puertas para adentro, nadie se puede meter contigo. No, 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 es que debe haber otra opción, Mateo, es que podemos ir al Banco Federal y ahí con mi apellido y con tu empuje, te puedo dar un puesto importante, mi amor, por favor. Leti. Mateo. Mi amor. Por favor, por favor, por favor. Lo siento mucho, pero esta es la vida que yo te puedo dar. No nos engañemos, no nos hagamos ilusiones de tener las cosas que no podemos tener. Además, bájale tu orgullo. Porque si no vamos a acabar como Catarina y Antonio. Es neta, pá. Cuando estaba en la cafetería me di cuenta que lo mío, lo mío es estudiar. ¡No me digas! ¡Guau! ¡Qué gran descubrimiento! Lástima que sea tarde. A ver, pá, te prometo que esta vez sí voy a estudiar. No, 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 hijo, no, no, no. Tú solamente buscas una excusa para no salir adelante. Así que olvídalo, no pienso en volver a pagar tus estudios. Sí, claro, ¿no? Se lo apoyo. Se lo apoyo, dijiste. Ok, llegamos a algo. Dime algo sensato, coherente, de tu edad y yo te apoyo. Bueno, a mí me gustó mucho el tema de la ingeniería. Muy bien, ¿qué ingeniería? Mecánica, eléctrica, civil, aeroespacial, aeronáutica, ¿cuál? De la normal, de la que se trata de construir edificios, puentes... Civil, ingeniería civil. Así que no perdamos tiempo. Cómete esto rapidito. Salimos en cinco minutos a construir edificios. Come, come. Cata, por favor, ayúdame. Por lo menos para pagar el hotel donde estoy viviendo. Ay, ¿con qué dinero, por Dios? Y estamos casi quebradas. Tú, porque tienes la posibilidad de regresar a tu casa. ¿Pero yo qué? A mi casa, por Dios. Entérate de una vez. Le anuncié a Antonio que me voy a divorciar y lo voy a dejar en la ruina. O sea que si vas a cerrar la tienda, le puedo decir a Mateo que ya me saqué de este barrio inmundo. Mejor te vas enamorando de este barrio inmundo y de tu cuchitril, porque no voy a cerrar la tienda. Al contrario, me voy a quedar para hacerles la vida imposible a Antonio y a su estúpida, superbastillas nefasta que no soporto. Buenos días. ¿Puedo hablar con la dueña de la tienda? ¿Qué tal, eh? ¿Qué? Martín. Antonio. Gracias por recibirnos. No, hombre. Te presento a mi hijo, Eduardo, el que te deja que quieres ser. Mucho gusto. Muchísimo gusto. Pues es un placer. Como te comenté, cuando hablamos por teléfono, será un honor llevar su instrucción. Te voy a agradecer infinitamente todo lo que puedes hacer por él. No, no, no. Yo te lo debo a ti. Gracias por conseguirme el crédito para la realización de esta obra. Ni lo menciones. Lo dejo en tus manos. Gracias. Primero, muchas gracias. No, gracias. Hijo, de aquí en adelante, es cosa tuya. Va, que va, para. Gracias. Oye, pues, estoy muy contento por emperar. Y por responder por toda la gente que me pongas a mi cargo. No creo que sea necesario. Mira, tu hora de entrada es a las 7 de la mañana. Tienes que estar 30 minutos antes para tu preparación. Eso que está ahí es un instrumento de seguridad. Debes llevarlo siempre por tu protección. Pues ya me siento como un ingeniero. ¿Cuál es mi cargo? Al bañil, por supuesto. Vamos a empezar por llevar esto al último piso de allá. Dale. Ay, doctor, qué gusto. Qué placer conocer al cirujano de mi cuñada. Eso está de una artista. Un artista, sí, un artista. Lo que pasa es que el otro día fui a consulta y le dije que viniera a conocer la tienda. Ay, doctor, qué bueno que vino. ¿Gusta un café? Ve por unos cafecitos a la esquina, por favor. Con permiso. Gracias, qué amable. No debiste venir sin avisar. Leticia es la hermana de Antonio, por el amor de Dios. Sí, sí, tu cuñada. Ella misma lo acaba de decir. Por favor, vete, te lo pido. Ahorita menos que nunca me puedo complicar la vida. Le acabo de pedir el divorcio a Antonio. Eso lo voy a crear cuando lo vea. Pero por lo pronto quiero que me expliques por qué me mentiste. ¿De qué te mentí? ¿A qué te refieres? No te estoy entendiendo. ¿Me vas a negar que pusiste la tienda en este barrio porque estás celosa de la mujer que anda con Antonio? ¿Celos de esa tipa? Por favor, obvio no. O más bien tengo coraje. Coraje de que quiere manipular a Antonio porque le quiere quitar lo que es mío y de mis hijos. Es la peor excusa que me has dicho, Cata. ¿Me crees imbécil? Es que ella fue la que le metió la idea de la reeducación. Le dijo a Antonio que nos hiciera vivir como pobres. Por eso yo vine a enfrentarla a ella y a toda la bola de mugrosos. Esos, porque te juro una cosa. Voy a ganar esta guerra. Ah, sí. Pues no vas ganando. Ayer te detuvieron, ¿no? ¿Te detuvieron a mí? ¿De qué me estás hablando? Ay, no lo niegues, Cata. Vine a buscarte y así fue que me enteré. Por eso no me dijiste dónde estaba la tienda. Y inventaste que tu hija estaba enferma y que te ibas a quedar a dormir con ella, ¿no? Estás celosa de la mujer que anda con Antonio, Cata. Ay, ya te dije que no son celos, por Dios. Y me voy a divorciar de Antonio. Ya no te creo, Cata. Y lo peor es que me utilizaste. Ay, no, 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 Mauricio, Mauricio, ven, ven, ven. ¿Qué? Por favor, tú eres el hombre de mi vida. Es que habla más bajito. Eres el hombre de mi vida. No, Cata. Ya te lo juro, por Dios, que sí. Era la chequera de tu vida. Era. Pero eso se acabó. Ay, no, no, Mauricio, ven. Ay, qué cierto. Este vino fue mi mina de oro. Ya, dígame. ¿Por qué tanta felicidad subieron las ventas o qué? Se cumplió uno de tus deseos y ya volví con Elvis. Órale. ¿Y qué, volvieron como novios o ya se van a casar? No, 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 solo como novios. No quiero precipitar las cosas. Bueno, como sea, aunque no haya fecha, se van a casar. Y debemos estar felices, ¿verdad, Elenita? Sí, claro que sí. ¡Guau! Qué entusiasmo, hermana, de verdad. Ay, ya, mejor ven, dame un abrazo. Te deseo lo mejor y espero que esta vez sea lo que más quieres. Pues la verdad, yo estoy muy contenta de ver a mi Elvis tan feliz. Pero hay cosas que me preocupan. No te ahogues en un vaso de agua y deberías seguir el ejemplo de Elvis y darme el sí. Justamente es eso lo que me preocupa, fíjate. Veo que la cosa va otra vez para boda. Dios te ahoga y el diablo se haga el soldo. No me hace ninguna gracia tu chistecito, ¿eh? Acuérdate la vergüenza que tuve que pasar enfrente de mis amigos y mis familiares cuando Julieta abandonó a Elvis en la iglesia. Pues es que Julietita estaba enojada por lo que le hizo tu hijo. Ay, sí. Y por eso se fue a la cabaña con el millonario ese, ¿no? Ah, pero no pasó nada. Solo fueron amigos. Mira, las mujeres sentimos las cosas, ¿eh? Y yo lo único que quiero saber es si Julieta ama o no a Elvis. Mira, Julietita ama tanto a Elvis como yo a ti. Deberíamos de aprovechar ese día. Coyita, ¿acertarías casarte conmigo? Ay, qué ternura. Ahora tú misma quieres quebrar y por eso sigues vendiendo todo a mitad de precio. Sal de mi tienda si no quieres que llame a la policía. Ay, no te espantes. Voy a ser muy breve. Vine a avisarte que ni con toda la policía ni todo el ejército del país me vas a detener. Ganaste una batalla, pero no la guerra. Es una guerra que vas a pelear tú sola porque yo no tengo problemas con nadie. Mírame bien. Soy una mujer feliz. No como tú, llena de odio. Y la guerra más importante es contra ti misma, pero esa sí la tienes muy, pero muy perdida. Ay, qué intensa. Qué profundidad de palabras. Deberías de escribir un libro de autoayuda. Quizás te vaya mejor. Gracias por tu consejo. Así soy yo. No soporto a la gente superficial. Ojalá te dure la sonrisita de mosquita muerta que tienes. Tienes mucho tiempo. Y a ti lo contrario. Porque pensándolo bien es lo que te mereces. Por envidiosa, por amargada. Eso es para que aprendas a respetar a los hombres ajenos, estúpida. Y eso es para que aprendas a respetarte a ti misma y te me largas, pero ya. Fuera de aquí. Grosa, infeliz. Ni creas que me vas a impresionar con tus palabritas. Tú no eres mejor que yo. No, soy honesta. Con eso me basta. Pues la amargada de enfrente, la ricachona, la envidiosa, como tú me dices, no se va a ir de tu vida tan fácil. Quien se mete con Catalina Montiel, que Dios la ayude a resistir. No solo me va a ayudar, sino que te va a sacar de mi vida para siempre. Fuera de aquí. Grosa. El es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy in, imperfecta. Tengo severos problemas. Tengo severos problemas.